Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a elaborar un postre súper fácil, delicioso y con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Es un pudin en dos colores que les va a encantar y lo van a repetir seguro. En una cazuela con fondo grueso empieza por añadir un litro de leche, 200 gramos de azúcar blanca común y 60 gramos de maicena. Remueve bien hasta integrar y deja que hierva a fuego medio alto y remueve constante hasta que la mezcla espese y tenga una consistencia de pudin. Divide el pudin en dos cuencos o boles de manera uniforme. Un bol lo tapas con plástico de manera que toque la crema y al otro bol le añades 150 gramos de chocolate. Mezcla bien hasta que se derrita el chocolate y lo tapas también este bol con plástico. Los dejas por una hora enfriar o hasta que lleguen a temperatura ambiente. Así es como tiene que quedar. Tiene la textura perfecta, suave y cremosa. A la crema blanca, opcional, le añades una tarina de queso mascarpone que son 250 gramos. Le aportará un sabor muy rico. Si no quieres añadir queso o no tienes, le puedes añadir saborizante o si te gusta le añades coco rallado. Pasa los pudins a unas mangas pasteleras o bolsas y empieza a llenar las copas o tarinas alternando capas finas de cada color. Este postre lo puedes ofrecer y montar como yo lo hago en copas individuales o puedes también montar en una fuente grande. Es un postre riquísimo, muy económico y realmente fácil. Este postre lo elaboramos con tan solo 3 ingredientes que son leche, azúcar y maicena. Para conseguir dúo, le añades nada más que un poco de chocolate y listo. Ya tienes un buen postre, presentable, cremoso y riquísimo en dos colores. Mira que textura suave y cremosa. Espero que te guste este tutorial, esta idea y si es así, comparte esta receta en tus redes sociales con tus amigos. De esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Para decorar las copas, yo utilizaré chocolate y nata muy caliente. Lo derito y agrego como 3 cucharitas de chocolate caliente a cada copa. Este paso es opcional. Otras opciones para decorar sería con fideos de chocolate, espolvorear cacao o canela. De cualquier forma quedarían bonitas las copas y presentables, pero sobre todo el postre riquísimo. ¡Gracias! 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 Arriba del chocolate le agrego coco rallado y fideos de chocolate blanco. Lleva las copas a la nevera por una hora antes de servir. espero que elabores mucho este postre y que me ayudes a compartir este tutorial suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho si ya estás suscrito muchísimas gracias déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial y que le cambiaría a este postre a esta receta muchas gracias por tu apoyo sé feliz cuídate y hasta pronto y y y y y y